...repercusiones. En este caso, videollamada con Héctor Martínez de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, porque nos interesa conocer justamente cuál es la opinión del sector tras los anuncios realizados por el Ministro de Economía. Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por el espacio que nos brinda para esta nueva posición, digamos, de un dólar agro en estas circunstancias. Porque no solamente involucra a la soja, como bien lo estaban diciendo en el reporte, sino a economías regionales en particular. Siempre es bueno que el Estado, digamos, se ocupe como para corregir, digamos, una instancia de un diferimiento o un distanciamiento en el tipo de cambio. Corregir una brecha del 90% con una diferencia ahora del 30-33%. O sea, 208 más o menos fue el tipo de cambio que se usó hasta hoy para liquidar la soja. Y a partir del lunes ese tipo de cambio será en 300. O sea que corrige realmente y alienta en cierta medida a que el productor comience a liquidar lo que le queda muy poco dentro de su tenencia. Porque la mayoría está en poder de acopios o de la industria en particular. El Estado ha hecho una previsión de eso y estima que prácticamente puede, de lo que queda, hacerse de unos 4.000 millones de dólares. Y por ahí de un remanente o, mejor dicho, de una soja que está pendiente de cosecharse o cosechándose en una instancia de producción muy magra en el país, en el contexto de país. El país de soja en particular en campañas normales produce 45 millones de toneladas de soja. Posiblemente en esta campaña, por la implicancia que ha tenido el efecto de la niña, la sequía y las altas temperaturas, no recorra más allá de unas 20 a 25 millones de toneladas. Eso es muy significativo y el impacto es muy fuerte para el productor agropecuario en particular. Casi un 50% menos de lo habitual, ¿no? Bueno, el impacto para el productor y para el país. ¿Usted considera, o la bolsa de cereales, considera que la medida beneficia a ambos, a los productores que se encuentran en esta situación y al gobierno nacional? En realidad, el beneficio es para una fuerte necesidad que tiene hoy el Estado de recaudar para, precisamente, estar apalancado en esa soja o en los dólares que puedan ingresar a través de la venta de la soja. Al productor le va a llegar, en cierta medida, pero aquel que tenga una producción para entregar, que es esa ventana que queda desde el 10 de este mes hasta el 31 de mayo, que se cierra esta posibilidad de liquidar esa soja, un tipo de cambio de 300 pesos por dólar liquidado. ¿Qué quiero decir? Que falta cosechar y la previsión es que se liquide, prácticamente, de la nueva campaña, aproximadamente, unos 6 millones, más o menos, 6.000 millones de dólares, aproximadamente. Entonces, el Estado está diciendo que entre la soja que queda, más la de la nueva campaña, que aún no se ha levantado, se está trillando específicamente ahora, en las provincias del norte, que este pueda recabar ese volumen, digamos, de operatorio. ¿Y qué opinión tiene de las medidas que también se anuncian en cuanto a sanciones, no? Para aquellos que no liquiden sus exportaciones. Pero me parece perfecto, porque para eso debe estar el Estado, para corregir aquellos que se salen dentro de la normativa. Eso, a fin, es muy clara y si tiene ese recorrido y el poder de policía que le compete, obviamente que tiene que entrar en consecuencia, obrar en consecuencia. Uno no está diciendo que no lo haga, al contrario. Precisamente, en la equidad está eso, en revisar aquellos que se salen de la normativa que tiene un Estado como para, precisamente, corregir estas cosas que no es lo habitual. Héctor Martínez, de Bolsa de Cereales de Entre Ríos, agradecemos su contacto, la opinión, el análisis de estas medidas. Por favor, ustedes por el espacio. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Y a nivel provincial, ya se ha anunciado...